Senna volvió a pista e hizo una remontada falta de pocas vueltas para el final, logrando sobrepasar al auto del italiano exactamente en el mismo lugar donde intentó hacerlo con PROS y llegó a la meta en primer lugar, solo para ser inmediatamente descalificado por la FIA por retomar a pista con ayuda externa, cortar la chicana después de la colisión y por pisar la línea del pit lane. Ayrton Senna da Silva fue un piloto de automovilismo brasileño. Compitió en Fórmula 1 para los equipos Toleman, Lotus, McLaren y Williams entre 1984 y 1994. Fue campeón mundial en 1988, 1990 y 1991. Subcampeón en 1989 y 1993. Tercero en 1987 y cuarto en 1985, 1986 y 1992. Acumulando en total 41 victorias, 6 de ellas en el Gran Premio de Mónaco, récord para el evento. 80 podios, 65 pole positions en tan solo 162 clasificaciones, con una efectividad de más del 40%. Figura entre los más exitosos y dominantes pilotos de la era moderna y para muchos expertos, el más rápido de la historia. Ayrton fue aclamado por sus extraordinarios desempeños con pistas mojadas, como el Gran Premio de Mónaco de 1984, Gran Premio de Portugal de 1985 y Gran Premio de Europa de 1993, teniendo a los demás pilotos autos superiores. Era reconocido principalmente por su conducción veloz, técnica, superlativa y a veces agresivas en carrera. Mantuvo una intensa rivalidad con el piloto francés Alain Prost durante gran parte de su carrera, incluidos dos años como compañero de equipos en McLaren. Para muchos, la rivalidad Senna-Prost fue la más intensa de toda la historia de la categoría. Ayrton Senna falleció debido a un fuerte choque sufrido en la curva de Tamburelo durante la carrera en el autódromo Enzo Edino Ferrari durante el Gran Premio de San Marino en 1994. Una varilla de la suspensión del vehículo atravesó la visera de su casco, provocándole una fatal herida en la cabeza. Tras su muerte, el gobierno de Brasil decretó tres días de luto y un entierro con honores de Estado. Más de un millón de personas participaron en su traslado al cementerio. La primera curva del autódromo José Carlos Pace de su ciudad natal fue bautizada como la S de Senna, dado que él propuso el diseño de dicha sección del trazado. Debido a su afamada vida pública, tiene numerosos monumentos, club de fans y recuerdos por todo el mundo. Desde la muerte de los pilotos Ayrton Senna y Roland Rassenberger, se incrementó de manera drástica la seguridad de la Fórmula 1, asignándole dicho puesto al experimentado médico de pista Sid Watkins, el cual intentó reanimar al piloto el día de su accidente. Tras la muerte de Ayrton, pasaron más de 20 años sin accidentes trágicos en la Fórmula 1. Hijo de Milton Da Silva y de Ney de Senna, era el segundo de dos hermanos más, Viviane Senna y Leorana Senna. La casa donde pasó los primeros cuatro años de su vida había pertenecido a Joao Senna, su abuelo materno, y estaba ubicada en la esquina de la avenida Aviador Gil Guilhemme, con la avenida Santos Dumont, a menos de 100 metros del campo de Marte, una gran superficie donde funcionan el parque de material de aeronáutica y un aeropuerto. Su padre siempre fue el primero en decir que jamás planeó o soñó que su hijo se convertiría en un piloto de carreras, aun cuando construyó para él, en seis meses, un car equipado con freno a disco, un motor extraído de una picadora de carne que le permitía alcanzar una velocidad de hasta 60 kilómetros por hora. Al comienzo era incluso un juego más para su hijo, inquieto y agitado. El car iba a ser, por lo tanto, un juguete. Una alternativa a las bicicletas, a los carritos de rodamiento que usaban los niños de la época, y a la que, sin embargo, con el paso del tiempo, Ayrton fue tomando el gusto y en la que cada vez era más frecuente verlo correr. Cuando el pequeño entró al car por primera vez, la ternura que esperaba dio paso a la incredulidad de Joao Alberto, un vecino de seis años mayor que Sena, amigo de su hermana Vivian. Estaba entre las personas que presenciaron la primera vez que Ayrton se ajustó en el banco anatómico del car, fabricado por sus padres, y corrió. Fue escalofriante. Él tenía unos cuatro años y todo el mundo lo veía andar en el kart. Ya en la primera vuelta en la calle de tierra, nos quedamos impresionados con la noción y el conocimiento que él ya tenía. Su primera carrera fue en un kart a la edad de ocho años, dijo Sena. Tenía solo ocho años y la mayoría de los otros tenía quince, dieciocho e incluso veinte. Las posiciones en parrilla se determinaban por sorteo. Ponían unos pequeños papelitos con números dentro de un casco. Por ser recién llegado, fue el primero en agarrar un papel al azar. Saqué el número uno. Ayrton Sena entró oficialmente en una competición de karting por primera vez a los trece años. En 1977 se hizo con el máximo trofeo en el campeonato sudamericano de karting, consiguiendo el título en el catódromo Luis P. Serra de San José en Uruguay. En 1978 con 18 años fue contratado por el equipo DAP de Italia, donde sería compañero de Terry Fullerton, quien luego sería reconocido por Sena durante el Gran Premio de Australia de 1993, cuando se le preguntó cuál fue el piloto con quien más disfrutó competir. Sena respondió, tendría que regresar a 1978, 79 y 80. Vine a Europa por primera vez para competir fuera de Brasil. Mi compañero de equipo, Fullerton, se llamaba Fullerton. Él era muy experimentado y he disfrutado mucho conduciendo con él, porque era rápido, consistente. Para mí un piloto muy completo. Y era pura conducción. Éramos solo él y yo. No había política ni dinero en el medio. Tengo con él muy buenos recuerdos. DAP participó en el campeonato del mundo de karting consecutivamente desde 1978 hasta 1982, terminando subcampeón en 1979 y 1980, tras polémicas decisiones. Se le debe a su afición por el kartismo, su gran destreza y capacidad para conducir bajo la lluvia. En cierta ocasión, su hermana comentó que tras perder una carrera de kart debido a la lluvia, Ayrton se pasó varios días intentando conducir en esas condiciones, incluso sin regresar a comer a casa hasta perfeccionar su técnica. En 1981, Senna se trasladó a Inglaterra para comenzar su carrera en monoplazas, ganando el campeonato Rack Townsend-Torrenson de Fórmula Ford 1600 de ese año con el equipo Van Diemen, utilizando el número 24. A pesar de ello, Senna al principio no creía que seguiría en el automovilismo y al final de la temporada, bajo la presión de sus padres a asumir un papel en el negocio familiar, sumada a la falta de patrocinio que permitiese su escalada rumbo a la Fórmula 1, regresó a Brasil. Antes de salir de Inglaterra, Dennis Rusen, dueño del Rusen Green Racing, un respetado equipo de la Fórmula 2000, el paso siguiente para los que brillaban en la Fórmula Ford, le ofrecieron a Senna, quien era ya campeón del torneo, una unidad de la Fórmula Ford 2000 de 10.000 libras. Decidió aceptar esta oferta y volvió a vivir en Inglaterra. Como Silva es un apellido muy común en Brasil, además que en Inglaterra resultaba sumamente difícil pronunciarlo adecuadamente, adoptó el de su madre, Senna. Senna ganó el Campeonato Británico de 1982 y los Campeonatos de Europa de Fórmula Ford 2000 con ese apellido. En 1983 participó en el Campeonato Británico de Fórmula 3 con el equipo West Surrey Racing. Senna dominó la primera mitad de la temporada, pero Martin Blander, que condució un coche similar en competitividad por los correos del equipo de DeGiorgan Racing, cerró la brecha en la segunda parte del campeonato. Senna ganó el título en la ronda final de Truxton después de una reñida y a veces enconada batalla. En noviembre del mismo año triunfó en la inauguración del Grand Prix de Fórmula 3 de Macao con el Teodoro Racing Team de Teddy Jeep. En esos tiempos ya era observado por Frank Williams, quien sería su último jefe de equipo en la Fórmula 1 durante 1994. Senna atrajo la atención de los equipos de Fórmula 1 Williams, McLaren, Bravan y Toleman, para los cuales realizó pruebas de pretemporada. La tentativa de Senna de entrar por la puerta grande fracasó. Su única opción era unirse a Toleman, un equipo relativamente nuevo en sustitución de Derrick Warwick. El venezolano Johnny Checotto sería por ese tiempo su compañero de equipo. A lo largo de sus 10 años en la Fórmula 1 obtuvo 3 campeonatos. Estuvo en 4 equipos, ostentó varios récords, como el de mayor número de pole position, que fue superado por el alemán Michael Sumager en el Gran Premio de San Marino de 2006, siendo uno de los pilotos más destacados en la historia de este deporte. Senna hizo su debut en el Gran Premio de Brasil en Río de Janeiro, siendo su compañero de equipo en esta escudería el venezolano Johnny Checotto. Anotó su primer punto en el campeonato mundial en su segunda carrera en el Gran Premio de Sudáfrica, repitiendo igual resultado dos semanas más tarde en el Gran Premio de Bélgica. El mejor resultado de la temporada llegó en el Gran Premio de Mónaco, que se vio afectado por fuertes lluvias en la previa. Ayrton Senna dio la primera de sus espectaculares lecciones de conducción en mojado, saliendo desde la posición 13 de la parrilla, hizo un progreso constante en escalada rumbo hacia el liderato de la prueba. Consigue ser décimo en el primer paso por meta y comienza una espectacular remontada. Noveno en la segunda, octavo en la tercera, séptimo en la séptima vuelta, sexto en la novena, quinto en la décimo segunda vuelta, cuarto en la décimo cuarta, tercero en la décimo sexta, segundo en la décimo novena. A pesar de estar a 20 segundos del líder Alain Prost, se lanza en su persecución arrebatándole un segundo por vuelta. Sin embargo, la dirección de carrera decide suspenderla en la vuelta 31 por las malas condiciones y la pésima visibilidad. Senna acaba segundo a 7 segundos de Prost. Sin embargo, a pesar de ser su mejor resultado, el mejor de Toleman, el brasileño se siente frustrado. Tanto él como su equipo estaban seguros de que la carrera era suya. En el momento en que la carrera se detuvo, Senna le estaba recortando 4 segundos por vuelta al francés. Senna finalmente logró superar a Prost durante la vuelta 32, vuelta en la que el final de la cual se mostró la bandera roja. Sin embargo, según el reglamento, se contaron las posiciones de la última vuelta completada por los pilotos, la vuelta 31, momento en que el Prost todavía era el líder de la carrera. Con el Toleman obtuvo otros dos podios ese año, tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña y el mismo resultado en el Gran Premio de Portugal y se posicionó noveno en su primer campeonato de pilotos con 13 puntos. Senna estuvo acompañado en su primer año en Lotus por el piloto italiano Helio De Angelis. En la segunda carrera de la temporada, el Gran Premio de Portugal, Senna logró la primera pole position de su carrera en la Fórmula 1. Consiguió además la primera victoria en su carrera, que aconteció en condiciones climáticas muy malas, ganando por más de un minuto de diferencia sobre el Ferrari de Michel Albrecht. No acabarían los puntos de nuevo hasta llegar segundo en el Gran Premio de Austria, a pesar de hacerse con la pole tres veces más durante el periodo intermedio. Sumó dos podios más consecutivos en Países Bajos e Italia, antes de que Senna sumara su segunda victoria otra vez en lluvia en el circuito de Spa-Francorchamps en Bélgica. Senna y De Angelis terminaron la temporada cuarto y quinto respectivamente, en la clasificación de pilotos separados por cinco puntos. Senna empezó bien la temporada, segundo puesto en Brasil y victoria en Jerez, en el marco del Gran Premio de España, por apenas 14 milésimas de segundo sobre el inglés Nigel Mansell de Williams-Honda. La escasa fiabilidad del Lotus 98T, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, lo vio a la deriva tras el emparejamiento de Mansell y Piquet en Williams, así como también del eventual campeón Allen Prost. No obstante, Senna fue una vez más el mejor en la clasificación, con ocho pole positions, y se hizo con otros seis podios en la temporada, incluyendo otra victoria en el Gran Premio de Detroit, y terminó cuarto nuevamente en la temporada. Para el año 1987, Lotus tuvo un acuerdo con un nuevo suministrador de motores, usando los mismos motores Honda que Williams había utilizado para ganar el año anterior en el Campeonato de Constructores. Honda impuso sus condiciones, eso sí, y junto con la llegada de un nuevo motor, vino también la de un nuevo compañero de equipo, el veterano nipón de 34 años, Satoru Nakajima. Senna comenzó la temporada con suertes mezcladas, un podio en el Gran Premio de San Marino, fue atenuado por la controversia que se generó en la carrera siguiente en Spaz Franco Chaps, donde coleccionó con Nigel Mansell, y fue increpado por el inglés enfurecido en el pinlane posteriormente. Senna entonces ganó dos carreras consecutivas, el Gran Premio de Mónaco, y el Gran Premio del Este de los Estados Unidos en Detroit. Su segunda victoria en dos años en este circuito urbano, para así tomar el liderato del Campeonato Mundial. Senna se mostró insatisfecho con sus posibilidades de luchar por el título en Lotus, y en Monza anunció que se uniría a McLaren para la temporada 1988. Senna acabó fuerte el año, llegando segundo en las dos últimas carreras, en Japón, que volvió a la Fórmula 1 tras 10 años de ausencia al nuevo circuito de Suzuka, y en Australia. Sin embargo, las verificaciones técnicas posteriores en la última carrera, hallaron los conductos de freno del Lotus, más ancho de lo permitido por el reglamento, y fue descalificado, llevando así su última temporada, y de mayor éxito con Lotus, hacia un final amargo. Senna acabó tercero en el Campeonato de Pilotos. En 1988, gracias a la relación que había construido con Honda durante toda la temporada 1987, corriendo por Lotus, y con la aprobación del piloto número uno de McLaren, el bicampeón mundial francés por aquel entonces, Alain Prost, Senna se unió al equipo McLaren. En una entrevista concedida a un periodista inglés durante el Gran Premio de Japón de 1998, Alain Prost, quien era jefe de equipo Prost Grand Prix de Fórmula 1, declaró lo siguiente, La elección de mi compañero en 1988 estaba entre Senna y Nelson Piquet. Cuando fui con Ron Dennis a Japón, a reunirnos con la gente de Honda, dije a Ron que debía escoger a Ayrton, porque era el piloto con más talento, y para mí el equipo era lo primero. Si ahora mismo fuera a empezar de nuevo mi carrera, actuaría de forma diferente, me concentraría más en mí y en mi trabajo. De hecho, yo podía haber dicho no a la llegada de Ayrton a McLaren. Una de mis virtudes es que normalmente cuando tomo una decisión, no me arrepiento de ella, pero desde mi propio punto de vista, definitivamente me equivoqué en aquella ocasión. Se iniciaba así una feroz competencia entre Senna y Prost, rivalidad que fue y es considerada como una de las más grandes en la historia de la Fórmula 1, y que culminó en una serie de espectaculares duelos en pista e incidentes en carrera durante dos de los próximos cinco años. Senna comenzó la temporada con una descalificación en el Gran Premio de Brasil, para después conseguir su primera victoria en McLaren en el Gran Premio de San Marino. Posteriormente, en Mónaco, el brasileño tras liderar cómodamente durante la carrera y a falta de diez vueltas para cerrar su segunda victoria en tierras monegascas, tuvo una desconcentración antes de entrar en la curva por tier e impactó con el Water Rail, lo que significó el adiós al Gran Premio. Posteriormente, consiguió un segundo puesto en México, luego dos victorias en Canadá y Estados Unidos, otro segundo puesto en Francia y una racha de cuatro victorias consecutivas en Reino Unido, Alemania, Hungría y Bélgica, antes de su segundo retiro y último de la temporada en Monza. Para el Gran Premio de Japón, Ayrton consiguió la pola. Como consecuencia del incidente, cayó estrepitosamente de la primera posición a la décimo cuarta. El giro ya se colocó tercero y con oportunidades de ir a la casa del líder de la prueba, nada menos que su compañero de equipo, el francés Alain Prost. Finalmente, adelantó a Prost en el inicio de la Vuelta 28, aprovechándose del tráfico reinante y de un fallo en su caja de cambios. Lo cual, adelantizó críticamente el ritmo del galo. Luego, Senna se mantuvo imbatible al frente y acabó venciendo de manera formidable la carrera que lo coronó como campeón del mundo a sus 28 años. En el año 1989, la tensión y la desconfianza entre los dos pilotos llegó a un punto crítico en el Gran Premio de San Marino. Prost y Senna, aparentemente, según las palabras del francés, habrían llegado a un pacto de no agresión en caso de que uno de los dos llegue liderando la prueba a la curva Tosa en el primer giro. En la segunda largada del Gran Premio, el paulista largó mal y el francés tomó ventaja. No obstante, Senna adelantó a Prost en la curva Tosa y a raíz de esto, el galo se enfureció, acusando incluso a Ron Dennis de una violación de dicho trato. Como consecuencia de esto, las relaciones entre los compañeros de equipo en McLaren empeoraron considerablemente. Senna tuvo una temprana ventaja en el campeonato con victorias en tres de las cuatro primeras carreras, pero la falta de fiabilidad de su McLaren MP4-5 Honda en Fenix, Canadá, Francia e Italia, más sus errores en Brasil, Gran Bretaña y Portugal, abrieron las posibilidades para Prost en el campeonato. Prost ganó el título mundial de 1989 después de un choque con Senna en el circuito de Suzuka en Japón, la penúltima carrera de la temporada, que Senna necesitaba ganar para mantenerse en la pelea por el título. Senna intentó el adelantamiento a Prost por la zona derecha de la salida de la curva 130R poco antes de llegar al triángulo de Cassio, la chicana del circuito. Sin embargo, Prost lo cerró poco antes de llegar. Senna no cedió y ambos colisionaron. El brasileño a continuación pidió ayuda a los comisarios para que empujaran su auto y así poder volver a encender el motor para reincorporarse a la carrera. Logró encenderlo y salió por la escapatoria que tiene dicha chicana con su Malaren MP4-5 Honda sinistrado, ya que tras el choque con Prost, su alerón delantero sufrió daños. Luego al giro siguiente entró a los boxes para el cambio de la pieza, mientras que el italiano de Benetton, Alessandro Nanini, se hacía con el liderato de la carrera. Senna volvió a pista e hizo una remontada falta de pocas vueltas para el final, logrando sobrepasar al auto del italiano exactamente en el mismo lugar donde intentó hacerlo con Prost y llegó a la meta en primer lugar solo para ser inmediatamente descalificado por la FIA por retomar a pista con ayuda externa, cortar la chicana después de la colisión y por pisar la línea del pitlane. Una gran multa y la suspensión temporal de su superlicencia de Fórmula 1 del invierno en 1989 hizo que el paulista entrara en una amarga guerra de palabras con la FIA y de su entonces presidente Jean-Marie Balestre. Senna terminó su segunda temporada en McLaren con seis victorias y el subcampeonato mundial. Prost, al final de la temporada, dejó McLaren para unirse a Ferrari en el año siguiente. En 1990, Senna tomó ventaja en el campeonato con seis victorias, Estados Unidos, Mónaco, Canadá, Alemania, Bélgica e Italia. Dos segundos puestos, Hungría y Portugal y tres terceras posiciones, Brasil, Francia y Reino Unido. Ale Prost, en su Ferrari, aceptó el reto con cinco victorias, incluyendo una victoria cruzal en España, donde él y su compañero de equipo, Nigel Mansell, acabaron haciendo un doblete para la escudería. En la penúltima prueba del campeonato en Japón, en Suzuka, el mismo circuito en que el año anterior Senna y Prost tuvieron una colisión, el sudamericano logró la pole position por delante de Ale Prost. Sin embargo, por decisión de la FIA, se obligó a Senna a salir por el lado sucio de la pista, sector derecho, mientras que Prost se le colocó en la zona limpia, el lado izquierdo. Una vez encendida la luz verde, Prost en su Ferrari hizo un mejor arranque y se puso en cabeza de la carrera por frente del McLaren de Senna. No obstante, en la primera curva, Senna agresivamente mantuvo su trayectoria, mientras que Prost se volvió y el McLaren del brasileño enganchó su rueda delantera izquierda contra la rueda trasera derecha del Ferrari de Prost, a cerca de 270 km por hora, poniendo ambos autos fuera de la pista, resultando que convirtió a Senna campeón del mundo de la Fórmula 1 de este año. Explicando la coalición con Prost, Senna dijo que lo que quería dejar en claro es que no iba a aceptar lo que él percibió como decisiones injustas por Balestre, incluyendo su descalificación en 1989 y la pole position en 1990. Prost más tarde calificó las acciones de Senna como repugnantes y afirmó que pensó seriamente en retirarse del deporte después de ese incidente. Senna ganó su tercer título en 1991, adjudicándose siete victorias, las cuatro primeras consecutivas en Estados Unidos, Brasil, San Marino y Mónaco, y luego otras dos seguidas en Hungría y Bélgica, para posteriormente cerrar con la de Australia y mantenerse en gran medida libre de controversia. Cabe destacar que tras ocho temporadas en Fórmula 1 logró finalmente conseguir una victoria en su país natal, en el circuito de Interlagos, tras liderar solo con la sexta marcha durante las seis últimas vueltas. El paulista acabó la carrera exhausto, a tal punto que tras ver la bandera cuadro, dejó su maglaren a un costado de la recta oposta, casi desmayado, y luego tuvo que ser atendido por personal médico. De hecho, en tal victoria, Senna fue considerado todo un héroe. Senna recibió el premio de parte de su admirado Juan Manuel Fangio, y hay versiones que cuentan que Senna se bajó del podio como una suerte de homenaje a su ídolo argentino. Senna insistió en que Honda intensificara su programa de desarrollo de motores, exigió nuevas mejoras en el auto antes de que fuera demasiado tarde. Estas modificaciones le permitieron dar un impulso en el final de la temporada, y logró ganar tres carreras más para asegurar el campeonato, que se resolvió definitivamente en Japón, nuevamente cuando Mansell, en la novena vuelta, se fuera en la primera curva, mientras corría tercero por detrás de Senna, y dejó varado su William Renault en la trampa de grava. Senna terminó en segundo lugar y obtuvo su tercer título, entregando la victoria a su compañero del equipo, Gerard Berger, en la última curva, como un gesto de agradecimiento por su apoyo durante toda la temporada. En 1992, Senna se manifestó consternado por la incapacidad de McLaren para desafiar al poderoso Williams, que estrenó en dicho campeonato el revolucionario Williams FW14B con motor Renault y con suspensión activa y control de tracción. Senna se hizo con tres victorias en Mónaco, Hungría e Italia en ese año, además de cuatro podios, en Sudáfrica tercero, San Marino tercero nuevamente, Alemania segundo y Portugal tercero. Senna terminó cuarto en la general del campeonato detrás del dúo de Williams, Mansell y Patrice, y del piloto revelación de dicha temporada, el joven alemán Michael Schumacher de Benetton. La posibilidad de mirar a Williams junto a Prost se convirtió en imposible, ya que Alain Prost puso una cláusula en su contrato que vetó a Senna como compañero de equipo. A pesar de que el brasileño le propuso al mismo Frank Williams correr de forma gratuita con tal de volver a la contienda por el campeonato del mundo, el paulista, enfurecido con la noticia, trató a Prost de cobarde en una conferencia de prensa en Nestor Hill. Tras varios intentos, Ron Dennis, jefe de McLaren, finalmente convenció a Senna para que permaneciera un año más en el equipo inglés. El brasileño, sin embargo, solo accedió a firmar un contrato para la primera carrera en Sudáfrica, donde evaluaría si el equipo McLaren era lo suficientemente competitivo como para hacer una buena temporada. Después de acabar segundo en la carrera inaugural disputada en Sudáfrica, Senna ganó en Brasil por segunda y última vez en una carrera con un cambio repentino de condiciones climáticas y en Donington Park, más tarde en el Gran Premio de Europa. Este último ha sido a menudo considerado como una de las más grandes victorias de Senna. Senna partía en la segunda fila y adelantó a cuatro autos que le precedían en la primera vuelta a bordo de su McLaren MP4-8, rebasando a pilotos como Michael Schumacher, Damon Hill o al campeón de aquella temporada, Alain Prost. Lideró la carrera al final de la primera vuelta, tras pasar a todos sus rivales en una carrera donde algunos pilotos tuvieron que hacer hasta siete paradas en boxes para hacer cambios de neumático, a compuestos de lluvia o a compuestos lisos. En aquella carrera, Senna dobló a todos los pilotos, excepto a Damon Hill. Senna luego anotó un segundo lugar en España y una sexta victoria en Mónaco, que significó todo un récord en el Principado que aún sigue vigente. Con Prost asegurando el campeonato de pilotos, mientras que Hill afianzó la tercera posición en la tabla de pilotos, Senna llegó al cierre de la temporada de su carrera de largas seis temporadas en McLaren, con dos victorias en Japón y Australia, terminando segundo en la general del campeonato. Para 1994, Senna finalmente firmó con el equipo Williams-Renaud. La cláusula que Prost había puesto en su contrato prohibiendo a Senna de unirse a Williams no se extendió a 1994 y Prost se retiró con un año más de contrato por delante, en lugar de enfrentar la posibilidad de ser nuevamente el compañero de equipo de su mayor rival. Senna había hecho numerosos comentarios de que el FW16 tenía algunas peculiaridades que deberían ser subsánadas. El coche en cuestión, después de los cambios de regulación para prohibir la suspensión activa y el control de tracción, no logró mostrar la superioridad de alguno de sus autos predecesores. La primera carrera de la temporada fue en Brasil, donde Senna logró la pole. En la carrera, Senna tomó una ventaja temprana, pero el Benetton de Schumacher le pisaba los talones constantemente. Schumacher tomó el liderato de la carrera y no lo volvió a ceder después de adelantar a Senna en los pits durante un reportaje de combustible. Senna hizo un trompo a la salida de la curva Juncao y su motor se paró, lo que le obligó a retirarse de la carrera. La segunda prueba fue el Gran Premio del Pacífico en Aida, Japón, donde Senna volvió a poner el auto en la pole position. Sin embargo, fue golpeado por detrás en la primera curva por Mika Hakkinen y su carrera llegó a su final definitivo cuando el Ferrari conducido por Nicola Larini también se estrelló contra su Williams. En la temporada 1994, Senna seguía incómodo con el habitáculo del auto, por eso solicitó una modificación en el mismo para lograr la comodidad deseada. Durante el Gran Premio de San Marino de 1994 en Imola el primero de mayo se produjo un gran accidente a la salida y tuvo que ingresar el auto de seguridad que era mucho más lento que los autos en pista. Esto solamente aumentaba las ansias y la desesperación de Senna de poder avanzar rápido. La carrera se reanudó en la vuelta 6 y en la vuelta siguiente, en la 7, el auto no tomó la curva tamburel Tras el choque, Senna con graves heridas en el cráneo yació inconsciente a la espera de que la carrera fuese abortada y la asistencia médica se acercara hasta el vehículo. Fue necesario hacerle una traquitomía in situ hasta que minutos más tarde fue trasladado en helicóptero al hospital Mayor y de Bologna donde permaneció en coma inducido algunas horas. Poco después se confirmó su muerte cerebral aunque todo apunta a que sufrió una muerte instantánea en el golpe. Este hecho ocurrió un día después de que otro piloto el austríaco Roland Rassenberger falleciera durante la clasificación en la curva Gilles Villeneuve. Las causas probables de que el William FW16 de brasileño saliera despedido hacia el paredón de la curva Tamburelo son la rotura de la barra de dirección de su monoplaza o una pérdida abrupta de tracción en una curva donde se registraron una decena de accidentes similares en el caso del paulista por un descenso abrupto de la presión de los neumáticos al enfriarse estos. Nunca ha existido una comprobación oficial de la causa del accidente ya que no se logró acreditar técnicamente en el juicio en Italia que intentaba exculpar a la organización deportiva del circuito italiano y responsabilizar al director técnico de Williams, Patrick Head. Trece años después de ocurrido el accidente fatal y tras haber sido cerrado el proceso original el Tribunal de Apelación de Bologna actuando de forma irregular aceptó reabrir el proceso y se declaró a favor de la organización deportiva italiana en un proceso en ausencia de los representantes de Williams. El equipo Williams se limitó a reclamar la prescripción del proceso sin argumentar sobre el fondo del irregular juicio. Su ataúd fue llevado por las calles de Sao Paulo en un vehículo de bomberos seguido por más de un millón de personas. Fue enterrado con honores del jefe de Estado en el cementerio Morumbí de dicha ciudad brasileña. A su funeral auscudieron pilotos de la talla de Jackie Stewart, Alan Prost y Amazon Fittipaldi y también el dueño de McLaren Ron Dennis. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.